Hola amigos, reciban un cordial saludo de Confenar Cotolima, su caja de compensación familiar. Mi nombre es Jamie Gómez, pertenezco al grupo de recreación y voy a enseñarles hoy a hacer una gran manualidad para que ustedes aprendan en sus hogares a hacer un inflador manual de globos. Los materiales que vamos a utilizar para esta actividad son una botella plástica con tapa, necesitamos pegante instantáneo, tijeras y un globo. Bueno, vamos a tomar la botella, vamos a quitarle la tapa y lo primero que vamos a hacer es hacerle un orificio a la tapa en todo el centro. Yo acá tengo una hecha para que ustedes observen y vamos a tenerle el orificio en todo el centro de la tapa. Luego tomamos la botella y vamos a hacer un orificio en esta parte de acá arriba. Vamos a tomar las tijeras o con un cuchillo o con un objeto puntudito para poder hacer un huequito en esta parte. Vamos a hacer, vamos a tratar de girar y vamos a ir haciendo el orificio en esta parte y como pueden observar tenemos el orificio acá. Luego vamos a tomar el globo, vamos a tomar la tijera y vamos a cortar esta parte de la bomba. Vamos a cortar esto. Quedan dos pedacitos. Vamos a tomar este pedacito, es para tapar este orificio. Vamos a ponerlo de esta forma. Para eso vamos a aplicar pegante instantáneo, solamente en los lados. Vamos a aplicar acá y acá y vamos a pegar el pedacito de globo. solamente vamos a pegar a los lados. De esta forma. Acá nos queda un poco abierto y ahí nos va a quedar. Este pedacito, este otro pedacito lo vamos a pegar en este orificio pero por la parte de adentro. Vamos a aplicar pegante acá, acá igualmente en los lados y vamos a proceder a pegarlo. Bueno, aquí ya hemos pegado el pedazo de globo dentro del orificio. Vamos a observar en esta parte que el orificio no lo vamos a tapar totalmente, sino vamos a dejar una parte destapada. Vamos a ponerle la tapa, que también tiene su bomba ahí y vamos a tomar el globo que estamos trabajando o cualquier globo que tengan. Vamos a aplicarlo acá en esta parte. Muy bien. Y ahora vamos a proceder a inflarlo. Y de esta forma hemos terminado y armado nuestro inflador manual de globos. Espero les haya gustado. Recuerde confiar con Tolima una nota en calidad de vida. Chao, chao.